La actividad económica, dice el LibroBase de la Fed, aumentó ligeramente en la mayoría de los distritos estadounidenses. Los primeros comentarios que hemos ido conociendo del LibroBase, los precios también aumentaron a un ritmo modesto, dicen desde el LibroBase, en todos los distritos de la Reserva Federal. LibroBase, recordemos, comentarios que recibe la Reserva Federal, pero que no son propios, que podrían marcar los próximos pasos del Banco Central estadounidense en cuanto al precio del dinero, son comentarios en relación al consumo privado, a la inflación, al mercado laboral, salarios, evolución por sectores, y provienen, como decíamos, de fuera de la sed, de la economía real de cada uno de los 12 distritos que conforman la Reserva Federal estadounidense. Esto es lo que hemos conocido por el momento, ahora iremos conociendo más comentarios de este LibroBase de la Fed.